Música Hola equipo Rigby, soy yo de nuevo. Estamos de regreso para otra aventura. ¿Recuerdan que mi amigo Ica en uno de los videos anteriores nos invitó al pueblo de su mamá? Efectivamente, en Santa Catarina Tlaltempán, Puebla, entre la Sierra Mixteca que comparte con Oaxaca. Y ya estamos aquí con destino a la aventura de un pueblo con tradición. ¡Vámonos! Primero llegamos a Izúcar de Matamoros y de ahí tomamos el primer colectivo para Coatzingo. Aquí ya nos empezamos a internar en los pueblos que están en la sierra hasta llegar a Zacapala. Pensé que ya estábamos cerca, pero no. Otra vez a transbordar hacia el Rosario. Llegamos. Bien, ahora estamos más cerca que nunca. De aquí otro colectivo a Santa Catarina, nuestro destino. Por fin. Y aquí comienza la magia, porque es la celebración a Santa Catalina, santa patrona de este bello pueblo. Santa Catarina Tlaltempán. Por fin llegamos. ¿Dónde llegamos, güey? Santa Catarina, Tlaltempán. Santa Catarina, Tlaltempán. Pues estuvo buena la travesía de andar transbordando, porque nos venimos en transporte público. Ella, doña Rosa, ya llegó por acá en su pueblo. Eso es todo, doña Rosa, ¿eh? Miren, vamos a dormir aquí. Voy a dormir aquí. Y dice doña Rosa que aquí espantan. O bueno, en el tiempo en que ella vivió aquí, aquí espantaban. Me había dicho yo a mi amigo Israel que aquí es un pueblo de músicos, músicos de viento. Y me había imaginado que eran siempre bandas de viento como las que conocemos en el norte o parte del centro del país. Pero no. Es algo más armónico. Nos invitaron a entrar a una fiesta. Vamos a entrar a ver qué tal está. Vénganse. Miren, anda entregando rosas. Bueno, flores, porque dicen que va a ser el baile de las rosas. No sé. No sé qué baile sea, pero vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Él es el festejado, el que anda en medio Y todas le dan su flor Entonces recolecta flores Él es el festejado, el que anda en medio Y a los barcarillos canta, la luna ya se metió Ya estuvimos un rato, bueno un buen rato en la fiesta Estuvo chido Estaba platicando con banda de Monterrey Que es a toda madre Y ahorita vamos al jaripeo Porque también hay jaripeo Vamos a ver que tal se pone Según con Sammy Todo Sammy Muchas gracias por acompañarnos Somos para nuestra presidenta municipal Todo su honorable ayuntamiento municipal Ya no está vaciando la plaza porque ahorita toda la gente Se va para el Zócalo Porque hacen una quema de toritos masiva Neta, super masiva Hace rato pasé y tenían como 10 toritos fácil Vamos a ver que tal se pone Dicen que Tienen mucho buscapié A ver que tal Miren ya toda la gente va para allá Unele ¡Uuuh! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que andar corriendo aquí wey Ya si me abro me voy con la gente 12 toritos Vamos a ver Vamos a torearlos Si los he cargado también En algunos de otros pueblos Que me toca estar Pero aquí Vean Ah les quiero mostrar algo Fíjense Fue en parte lo que me dio un poco de temor Porque Aquí está pintado de blanco Pero se alcanzan a ver esas líneas Esas líneas son de donde chocan O sea, es el carbón de donde chocan los buscapies Buscapies son unos cohetes que traen los toritos Y salen así O sea, sin dirección alguna Por eso le llama buscapies Para los que no son de México, por ejemplo Los de México ya sabemos Pero sueltan mucho buscapie Miren, aquí hay Aquí están las marcas Eso fue lo que me dio Eso fue lo que me dio miedo Pero vamos a ver qué Qué sale ahorita que saquen los toritos, ¿va? No mames, ya salieron los buscapies Los buscapies Es chiste de ir abrazando a todos ellos Ok, va, va, va Tenemos que abrazarnos Pégateles, pégateles La intención es ir bailando así como toda la banda Sí, pero no hace nada Ahí, güey No busca piel, güey Mira, ahí está el automotor Es el último que va a tirar, güey No, no sé A la que va a tirar, güey Un saludo ¡Vanzáloga! 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 Súmenes cuando ya sea la segunda ¡Vamos! 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 ¡Elo está más bueno! Vean el calibre de los buscapies Chequense nada más No, pero ahorita ya me va a apartar uno Tomi Ya me va a apartar uno Ya me va a apartar uno El conito Ahí va el paro De este lado van poniendo los que ya pasaron a ser quemados Uno, dos, tres, cuatro El que van a dejar son cinco Hay que pedir uno, güey Vamos a pedir un torito A ver si me dejan quemarlo Ya, güey Mano, mano Mira, güey, vi No, mami Vean esto Pues que hace hoyo, pendejo Ya, vayó La playera de Batman Si alcanzan a ver o no Vean el hoyo Los chispazos aquí Miren, ya llegamos al punto Donde sale la pareja de novios Que les diga hace rato El matrimonio De Santa Catarina Tlaltelfan Con el terror al fondo Ahí va el novio primero Son buenas las rolitas, eh LUCERO Miren, esta es la iglesia donde se les celebra el día de mañana. Vamos a estar también en el día más importante, el día del festejo, para que vean cómo luce ya en su fiesta patronal. ¡Gracias por acompañarme! Aquí termina el día de hoy, mi primer día en este lugar. Mañana continuará el capítulo 2, pero ese en otro video. ¡Vámonos!